Ahora, pariente, dice más o menos Jefe de Nuevo Laredo Que pronto se te olvidó Y ahora está el amor de patero Hace tiempo se dio Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en sus manos Se olvida aquello filón Que una vez te dio la mano Cuando la noche que andaba Se volcó y se andaba ahogando No me recuerda el pasado Ya tengo mucho dinero Me iba un portal con trabajo Ahora tengo muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Sabe que estoy desarmado De eso no tenga pendiente De eso no tenga pendiente Con morir había soñado En las manos de un valiente Y de ganar otro grado A los hilos de su gente A su pistola he hecho mano Matándolo a sangre fría Tallo bien muerto Juan Ramón En su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Después que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se atultó al corazón También me ganó Se un tirón Para que quiero la vida Si he matado Un gran amigo Jalado por la quince viejo Vámonos Aquí estamos con Juan Ramos Ahora vamos a complacer por acá